Continuamos con este entrega especial celebrando a todas las madres dominicanas aquí en NDALE. Mi siguiente invitada es presentadora de noticias y embajadora del Poder Corazón. Un movimiento que celebra el amor, la honestidad y la solidaridad. Valores que no solo en arbolas sino que practica. Me plaza recibir en Noche de Luz, en la dulce espera, a Lorena Pierre. Bienvenida. Gracias, Luz. Caramba. Feliz estar aquí contigo otra vez. Me encanta. Felices. Frutos felices, exacto, porque ella está dormida ahora mismo, pero ella se va a manifestar en un ratito. Tú y yo vamos a estar hablando y ella va a estar moviéndose ahí. Qué rico recibirte en estas condiciones, primero con el privilegio de felicitarte por esta responsabilidad de traer vida al mundo. Así es, una gran responsabilidad. Le tenía mucho miedo, le tengo miedo todavía, no te voy a decir lo contrario, pero le tenía tanto miedo a planificarme para tener un hijo o una hija por eso, porque yo entendía lo que significaba criar a una criatura para tú llevarla a ser un ser humano que después pueda ser algo positivo o negativo. Oye, es mucho sobre los hombros, ¿eh? Pero responsabilidad que vienes cumpliendo indirectamente porque sé que te ha tocado también experimentar ese rol y esa labor con los hijos de tu esposo. Sí, 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 soy madrastra, como le utilizamos el término. Hay a muchos que no les gusta escuchar ese vocablo, pero la realidad. Soy madrastra de tres adolescentes que son de verdad una chulería. Pero son adolescentes, entonces tú sabes que eso lleva también un proceso emocional, o sea, trabajarse mucho para poder lidiar y poder ayudarles, poder guiarlos en el proceso. Sin embargo, la palabra madrastra, como la tenemos asociada, suena fuerte, pero tú eres... Malo, malo. La mala de la película. La mala de la película. Pero a ti es difícil asociarte con la mala de la película, porque tú siempre has reflejado dulzura, amor, paz, lo mismo que profesa. Y ahora yo me imagino, ¿cómo ser esa Lorena? Trato, trato. Mira, yo soy fuerte, Luz, o sea, yo soy una persona dulce, yo trato siempre de buscarle el lado positivo a las cosas, pero también soy de límites muy claros, de decir las cosas de frente, o sea, tengo esa dualidad dentro de mí. Y gracias a Dios, con mis hijastros, que la verdad es que ha sido un reto chulísimo, porque tú dirás, es difícil. Sí, es difícil, pero aún así, la relación que tú creas con ellos es muy... es distinta. Y cuando tú recibes algo bueno de alguien que no estuvo en tu vientre, pero que tienes una relación maternal, porque al final hay un papel que uno hace, aunque no quiera, en esa dirección. Oye, me se siente como seguro cuando te dicen, mami, que vamos a ver ahora. O sea, cuando yo me dicen cosas bonitas, para mí eso es, no. Yo digo, no, pues señora, aquí no se trabaja hoy, todo el mundo recoja. ¿Qué tiempo hace que viven contigo? Bueno, desde que me casé. Yo me casé hace dos años y ellos desde el inicio viven con nosotros. O sea, nosotros armamos un hogar con ellos incluidos. O sea, yo desde el día cero están conviviendo con nosotros. Y ha sido muy chulo, entonces ahora me va a tocar vivir todo eso, exactamente, pero de forma biológica y con ellos. O sea, yo creo, siento y entiendo que mi hija va a ser como lo que, como familia, va a acabar de unirnos con un lazo realmente fuerte. Como madre biológica eres primeriza, evidentemente. ¿Cómo está ese proceso de la cuenta regresiva, de la ansiedad? ¿Cómo ha sido? No, súper ansiosa. Pero el mismo hecho de estar tan ocupada, porque llevo un hogar y porque no he dejado de trabajar, eso me ayuda como a no enfocarme tanto en lo que viene. Pero hay momentos que yo me siento y digo, ay Dios mío, me estoy poniendo mal. Ay Dios mío, entonces yo le pregunté a la gente, ¿cómo fue tu parto? Y te dolió, ¿cómo tú te sentiste? Y después, tú sabes, y ahora mismo la información que recibimos a través de los mismos medios, específicamente los digitales, nos asusta mucho a las mujeres primerizas, porque nos hablan de una experiencia con muchísimo sacrificio, pero dejando al lado la parte bonita de la maternidad. Porque yo misma te veo a ti con tu hijo y yo digo, oye, la dupla de ustedes dos es chulísima. Dicen que a la Virgen le pasa un manto de los libres. Y a mí mi experiencia fue muy positiva. Obviamente tú vas a experimentar los cambios y demás, pero en sentido general, el saldo fue maravilloso. O sea, como todo, yo digo, ¿qué tú vives en la vida que no sea maravilloso, que lleve un sacrificio o que lleve una entrega o que lleve en un momento periodos complicados? No hay forma, o sea. ¿Qué ha sido lo más maravilloso? Lo más maravilloso de este proceso, o sea, ver a mi familia tan emocionada. Para mí eso ha sido súper bonito y a mis amigas, como querer cuidarnos, llevarnos hacia adelante. Eso para mí ha sido muy, muy bello. Ver a mi esposo emocionado, como que pasarle la mano, escuchar a Valeria que me diga, o sea, ella es mía. O sea, esa niña que está ahí, esa es mi hermanita y esa es mía. Para mí eso ha sido muy, muy bonito. Y Valeria tiene 20 años. Sí, va a ver grande. Va a experimentar también ese error para cuidar a su hermana. Sí, sí, sí. Entonces, para mí eso ha sido súper lindo. Y yo no sé si te pasó igual, pero a mí el embarazo me ha hecho sentir súper poderosa. Como que si yo tengo la capacidad, si Dios me ha dado la capacidad de que una criatura crezca dentro de mí, yo lo puedo hacer todo. Como que no sé, como que ese poder, aunque a veces se me va cuando pienso en todo lo otro, y digo, ay Dios mío, yo no sé si no voy a poder. Pero. Me encanta poder contar historias de vida como la tuya, a través de la pantalla, porque mucha gente o le tiene temor al embarazo por los cambios físicos que experimenta el cuerpo, o entiende como que estar embarazada es una enfermedad. Y tú continúas con tu vida normal. Yo continúo con tu vida normal. Con una responsabilidad más grande. Claro. Y con un peso más grande también. Todo así. Un peso bien grande, porque ya viene grande, quiero que sepan. Tú sabes que el primer video, yo tengo la sección de lo que no te dicen. Yo lo tenía con el matrimonio, ahora obviamente lo adopté al embarazo. Y el primer video que hice, yo trato de ser muy honesta y yo dije que mi reacción no fue la típica que uno ve en las películas de las mujeres llorando, y yo estaba esperando esto. A mí lo que me dio fue como un miedo y como un susto. Y así entonces dije, mi amor, ¿qué fue? Y yo dije, espérate. Y yo vi a la Lorena, que era como despedirse de la Lorena, que va a esperar entonces una bebé. Y eso fue como, fueron muchos sentimientos encontrados. Pero siempre lo he asumido, el embarazo, como una condición hermosa. ¿Cómo te diste cuenta que estabas embarazada? Mira, yo cumplí años. Y esa semana yo salí, yo bebí. Yo, mi amor, perdóname, tú sabes, yo no sabía nada. ¡Wow! Entonces, ya en la última, ya como la quinta noche, me dicen las amigas mías, mira, vamos, pedí una margarita. Yo me tomo mi margarita. Y la segunda, yo digo, ay, yo no quiero. Y yo mi mamá me digo a mí, que tú no quieres una margarita. Tú estás como raro. Estoy enfermo. No, yo dije, que hay algo raro, porque a mí me gusta mucho la margarita. Entonces, llego a mi casa, y entonces, se lo comento a mi esposo, y él me dice, amor, vamos a pedir una prueba, a ver. Y yo, ok, vamos a pedir la prueba, a ver. Pero yo, por la entrepada, ay, hombre, claro que no. Eso es, puede ser hasta tristeza, nostalgia. Me dice, deja la puerta abierta, ¿viste? Y yo, ok, pero este hombre está muy seguro. Y así fue. Cuando veo, yo le digo, mi amor, ¿qué significa la dora, chica? Y él me dijo, ay. Y yo, yo no, no. Yo grabé un video justo después de ese momento. Y él me decía, tú me, tú me habías dicho que tú... Yo le dije, no, yo no lo puedo creer. Yo estaba mal. Él me dijo, ¿te asustaste? Ahora, ahora, ahora. ¿Por qué tú me habías dicho que quería? Ahora. Y yo, ay, no, es que no es lo mismo cuando uno lo verbaliza a cuando uno lo está mirando. ¿Lloraste? No, no lloré. Te lo digo que me asusté. Fue como, fue como un duelo de la antigua Lorena por la percepción que yo tenía de la maternidad. Y una emoción al mismo tiempo, porque, pero era así, como yo no lo quería ni siquiera decir en voz alta, porque ya iba a ser una realidad. Fue buscado, planificado. Ya tenías dos años de casada. Sí, ya tenía un año y medio. Lo habíamos conversado, pero no estaba planificado para el año pasado. Estaba planificado para este año. Pero parece que el descanso y todo eso ayudó. La pandemia. La pandemia. Pero ya tenemos nombre para esa hermosura de bebé. Nosotros somos una pareja muy peculiar. O vamos a decir que yo soy un poco especial. No le voy a echar la culpa a mi esposo. Nosotros tenemos opciones de nombre. Pero siempre he escuchado que tú sientes como que cuál es el nombre que tú quieres para tu hijo, para tu hija. Entonces, yo tengo esas opciones, pero no he hecho el click. Yo le dije a mi esposo, mira, ya le voy a decir a todo el mundo que guarde sus pañitos, porque todo el mundo quiere regalar cosas bordadas. Tú sabes. Que guarden sus pañitos para después que nazca. Cuando la veamos, vamos a definir el nombre. Vamos a tener opciones y ahí lo definimos. Porque yo no sé si es que tengo unas expectativas muy altas con el nombre o con ella, como que no quiero fallar con llamarla de una forma que no vaya con su personalidad. Yo voy a lograr saber cómo se llama la beba. Ya, ya, ya. Tienes un nuevo proyecto. Ya va a comenzar. Que se llama Básico Bailorena. Que hemos visto muchísimo las expectativas ya de qué se trata este proyecto. Es una línea de ropa. Sí, es una línea de ropa que comienza con la vestimenta que utilizamos el día que recibimos a nuestro hijo. Que es como la bata de arriba con la pijama. Y yo siempre había soñado con tener una línea. Pero había dejado ese sueño atrás porque había asumido muchos roles que necesitaban que yo produjera. Entonces, cuando yo recuerdo estar en la fila de la universidad para elegir una carrera y es como que quiero diseño de moda, pero no, eso no me va a dar dinero. Ok, vamos con lo próximo. Estudié mercadeo, después me fui a comunicación. Y ahora con ella, es lo que te digo, como la inspiración que te dan los hijos, como esa seguridad, ese poder. Entonces, ahí me dio las fuerzas para sacar esta línea y la razón perfecta, que es su momento. O sea, esta línea es para ella. Qué lindo. Bueno, las amigas, aunque no estemos en esa espera, podemos anunciar la línea también. Claro, claro que sí, claro que sí. De verdad que feliz de tenerte aquí, de celebrarte, de celebrar la vida, de celebrar sus vidas y de celebrar a todas las madres en la República Dominicana. Muchos éxitos. Gracias. Y muchas bendiciones. Igual. A ustedes no se muevan, porque aún queda mucho más de esta entrega de amor de NBL. Y esta noche vamos a conversar y practicar un poco sobre etiqueta en la mesa. Ser actriz me ha enseñado a ver bien las cosas, a distinguir entre lo real y una buena imitación. Para darme cuenta, solo necesito hacer una pausa y disfrutar de algo rico y auténtico que me permita verlo todo con más claridad. Elige tú también siempre algo real y totalmente natural. Avena Americana.